La Policía Nacional ha detenido a 11 personas, dos de ellas menores, por atracar en prostíbulos. Se hacían pasar por clientes para conseguir que sus víctimas abrieran sin sospecha la puerta de sus casas. Una vez dentro, violentamente amenazaban con armas de fuego a las prostitutas y a los verdaderos clientes que allí se encontraban. Desvalijado el lugar, huían a la carrera. Se autodenominaban hermanos latinos y están acusados de robar en ocho locales de Alterne de Madrid. La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento del robo ocurrido en una casa de citas del distrito de Ciudad Lineal. Fue durante la noche de Reyes. Un individuo llamó al timbre de la vivienda y cuando la víctima abrió la puerta, el resto del grupo irrumpió a la fuerza al interior. Tras amenazar a las chicas con armas de fuego y varias armas blancas, fueron amordazadas y maniatadas. Rápidamente se apoderaron de todos los efectos de valor existentes y se dieron a la fuga. Hace diez días la Policía Nacional pilló infraganti a ocho de ellos. Salían de cometer el último atraco en una casa de citas del barrio de Hortaleza. Así consiguieron dar con sus domicilios y desentramar esta red dedicada al robo de prostíbulos.